Esto es por la Zara, tu poca huevero que sale cuando le da la puta gana a YouTube de casa Así es cuando te bloquean el canal, tú qué haces que lo vas a subir todos los miércoles, de ahí todos los sábados YouTube dice, uy si lo subes el jueves, oh rechucho a tu madre Todo por hablar de política, ya ves Es por la Zara, tu poca huevero de quien chucha sabe cuánto saldrá Pa' que te olvide que el Perú se está yendo a la reverenda misma mierda misma Porque te cuento pecarepapa Agarraron a veces Chávez y la desgraciada le soltó a su Rob Wilder Su Rob Wilder, pobrecito, no quería hacer nada, ya los periodistas ¿Qué opinas? ¿Por qué le hacen eso a los perros? Más bien tuve que explotarme Antes de arrancar con otra historia de la Ayrton, vamos a ver si llegamos a la cuota de la is Ah chucha, no llegamos Ya has petado huevo, entonces voy a contar otra huevada, pero está bien o qué Ustedes saben que yo soy así medio supersticioso, creen huevadas No solo por tanta cochinada que me he metido en mi vida, sino porque yo he visto, pe, yo he visto Así que les voy a contar de esa vez que vi un platillo volador en la avenida Bankai Por la Zara, no te estoy jodiendo Pa' contextualizar creo que era más o menos iniciando el mes de diciembre, pe Vamos a ponerlo 4 de diciembre de 2015 Cuando mi caso se carepán, me dice Uy cagás Porque ese hombre era emprendedor, pe Uy cagás Su viejo vendía herva life Uy cagás El huevón estudiaba en universidad, no sé cuál, pero él decía que era universidad Supongo que la César viejo Entonces el carepán siempre creía que era emprendedor, pe, así como su viejo que en realidad era etafador Porque siempre que nos subíamos un taxi con su viejo, el tío empezaba a tirar la letra de Oye, usted, maestro, lo veo gordito, ¿qué sabe? Oye, yo he cambiado mi dieta y me curé de cáncer Y esta cita Por la zara, papito lindo Son dos licos milagrosos, con hierba deshidratada, lo cual tú lo metes así Y en vez de desayuno, almuerzo, con comer tu polla a la brasa, tú lo comes esta huevada Por la zara que te queda, pero figurita Y su viejo sí, sí, ya era flaco El huevón era como esos hippies que dice Yo hago ayuno intermitente Esto hacía ayuno porque no tenía ni pa'l menú, concha madre Entonces mi casa de carepán era de esa cama Lo conocido me te yuca En ese entonces yo ya tenía mi culito fijo, pero entonces tenía que Tener el drilo, ve, pa' sacar a pasear Pa' comprarle su sublime y su pepsi Porque siempre que ten misión, hermano Cómprale su sublime y su pepsi O su sublime y su coca-cola, pues si te han pagado fin de mes Puta, la llena de gases Y un pollo a la brasa te va a pedir Más bien te va a pedir Uy, podemos ir a un telo porque me cago Que la llene de gases, peca Pensando con la pensante, bebé Así ya sabes, amigo, amiga Si tu pareja, tu culito, te recoge de frente y te trae un sublime una gaseosa Es porque te quiere llenar, pero de gases Y luego, de hijos ¡Huevas! La hueva que me causa carepán dice Uy, cacas, puta En vez de que estés robando cobre Porque también hay una actividad bien chévere en mi barrio No robar cobre En vez de que estés robando medidores Porque también los medidores de agua los jalábamos así ¡Pla! En vez de que estés robando teléfonos Que ahí sí le tengo que dar un aplauso a mi casa de los ojitos Del parque de las naranjas ¡Qué habilidad, carajo! Los abrazaba, esos cuches humanos eran los teléfonos públicos ¡Mierda, los arranchaban! Es que antes, había una hueva que se llamaba teléfono público Que metías tu china y hablabas 10 segundos Metías tu luca, 3 minutos te daban Metías tu 147 ¡Uf! Te quedaba de por vida ahí Ahora ya no creo que hay Porque con el cobijas, imagínate Todos nos hubiéramos contagios por teléfonos públicos Y también que todo el mundo tiene su smartphone, pe Así que por la hueva, sí ¡Pero sí! Donde quiera que te lo quito La vainilla de Cacarepán me dice ¡Oh, cacas! Lo que tenemos que hacer acá es volvernos diseñadores gráficos ¡¿O qué?! Diseñadores gráficos, pe Tenemos que ir a estudiar edad Así como va Ayrton, Francesco Le buscar un futuro, bro Comprar una máquina de las cuchas ¡Ya me aburriste, imbécil de mierda! ¿Vamos a chupar o no? ¿Cómo va a ser la hueva? El plan de Cacarepán Por la Sara que era bien aburrido Su chapa completa era Cacarepán Chapla Porque Pan Chapla era así Y su cara de su cuchasumar era así Como papaleta, pego Su cara parecía un chupetín picolini Y parecía la paleta de la chilindrina por la Sara ¡Qué horrible! Que era su cabeza de sartén La cosa es que al principio no le preste atención Pero Cacarepán consiguió que su viejo Le toda la metida de cabeza que hacía con el Herbalife Le puso el peso puesto en Wilson Y ahí fue cuando Cacarepán me dice Caquitas, tienes que aprender diseño gráfico ¡Oh, cocha, tu madre que chucha voy a aprender yo! Yo no voy a aprender Lo único que voy a aprender es esta hueva que me acabo de encontrar Fue así que Cacarepán se dio cuenta que yo tenía una fuerza bruta, pego ¿Cómo decir bruta? Una fuerza imbécil, pego O sea, yo era bueno no para aprender Pero, cojude, el diseño y cómo se dibuja ¡Huevas, hombre! Si no, yo era más para cargar huevas Porque un tiempo, pego, también trabajé en una ferretería Algún día le contaré esa vaina Así, chico, más tú me ves Pero tengo mi punto de gravedad bien abajo Pensé como una pirámide de pescado O sea, así nomás no me botan Puta, caquitas ¿Sabes qué necesitamos? En ese tiempo no se decía literal, literal Como se dice ahora No es literal Lo pito un comicio de ahora, pego Lo pito un comicio de antes Y decían O sea Entonces cada rato decían O sea, bro Necesitamos Puta, una punta Tipo que O sea Puedan poner las gigantografías que diseñamos acá En Carepán Designs Ya, o sea, ya, ya Ándame a hacer esa vaina, pego Y así empecé a chambear, pego Con Carepán Chapla En ese tiempo Carepán era botado, pego No se habla con la gente, wey Sobre todo la gente que está en la galería Esa es la guinda, pego Que está atrás ¿Dónde hace tu sello? Tu tío que ha sacado su cartón en Asangaro La fiscal de la nación Ahí ¿Dónde hace su sello? Ya, pego Ahí, adentro Hay sus galeritas En el sótano de esa galería También hay un tío que era recontra metalero, pego Siempre me voy a acordar Un saludo para ti Si es que estás vivo No lo creo La vainilla que en los sótanos Y saliendo Era donde estaban la verdadera Sin presora, pego Porque los tarados de la edad Venían con su USB, así Los tarados de la Toulouse Los tarados que estudiaban En el Instituto Pituco, pego Venían con su USB con virus Decían Disculpe, para imprimir Una gigante Entonces tú le decías Uy, caos ¿De cuántos metros estamos hablando? Uy, no ¿Qué? ¿Tres metros? Uy, 300 soles, caos 300, no 300, 300 Y ese USB yo lo abrí A mi computadora Y me hacía la cinta Uy, mira Nos ha guardado las fuentes, pego Ahora, ¿cómo hacemos? Lo hubiera que transformar en curvas Todo un floro de mierda Que me había enseñado en carepán, pego Terminé de diseñarlo Que no era más que convertirlo, pego Y de ahí ya me pasaba Para la gente que hacía las impresiones Pero las impresiones No te dan 300 mangos, pego No sea, huevón Tú te hacías caso De unos conches, madre Le llevabas una gaseosa Oye, pego Oye, pego Baja el precio, pego O te imprimo Oye, pego Un culo, pego Que no seas abusivo, pego Mira que estoy cobrando un poquito Porque recién estoy empezando Acá en el negocio de carepán Y pa' qué La gente de Wilson Es chévere, caos Elegante La gente de Wilson Tú eres su causa Te trata de la puta Es un pituco, huevón Te trata como la mierda Te metes en la yucata Con los lapiceros No, este lapicero Pa' sublimarlo Uf, no 1200 soles Maestro, solo quiero que ponga El número de la chica Que te está fichando No, no, no 1200 soles No te puedo sacar Menos de 2 millones de copias No, no, no Saludos a toda la gente de Wilson Mi máximo respeto La avenida que ya era diciembre Y el negocio iba de conchas, su madre Carepán siempre conseguía Buenos clientes Ya, persona pituca Te hablo de Arenales La primera cuadra Ahí donde está el lado tenis Tremendo clientes Y tremendo baboso también Porque querían poner su afiche De notaría afuera, fe Porque no tenían la plata Pa' poner una placa Pa' que se vea chévere Entonces, ¿qué hacíamos? Corel nomás, pa' Su fondo chicha, sus letras Te mandaba a hacer Unos litones de madera Pa, pa' Y lo convertíamos En un cuadrito, fe Carepán se puso más sabido Y dijo Puta, brother Dice, en vez de solo hacer Con los litones de madera El borde ¿Por qué no hacemos una cajita Y le ponemos Fluorescentes, brother Pa' que brille? Es porque dicen Que no estaba de moda La luz eléita Esa huevada Unos setafadores de mierda Eso era lo que era, me Uno meter rata de primera casa La venida que nos toca Poner en arenales Uno de estos carteles lumínicos Pa' montar esa huevada Puta, que no se demora un culo Pa' justificar el sueldo, fe Porque ya Si por la gigantografía Te cobraba un trescientos más Imagínate por esa huevada Y ya estamos rozando los quinientos Puta, una berenjenaza Estamos metidos Un sin huevadas Un Por la zara, un La venida que el negocio Iba tan chévere Que Carepán logra Comprarse su cañita, fe Iba con la cañita Pa' acá Así Todo lince Y la cosa es que Este 4 de diciembre de 2015 Yo me recuerdo la fecha Porque yo era en usted, fe Ese día pasó algo traumático, fe Carepán y yo Nos demoramos como mierda En poner esa cojudez Pa' que brille Porque el dueño decía Pero se trasluce Toda la madera Se ve feo Pegándole o jabón atrás, fe Pa' que no trasluzca Toda una huevada, fe A la cosa era Cuches un mar Si te estamos metiendo La rata, claramente La cosa es que Se hace tarde El tío ya queda contento Con su cojudez Y yo y Carepán Cada vez que hacíamos Este tipo de instalaciones Onde siempre terminábamos Puta, 3 de la tarde, 4 de la tarde Era regresar al barrio Su chelas y chaufa No chaufa de chau Sino su chaufón Y ahí recién a tu jato, fe Con lo que había sacado del día La hueá que nos demoramos Pues normalmente Nunca nos chapaba A la hora punta, fe Porque ya, hora punta Era una huevada Salir de Abancay, bon Nosotros estábamos Más o menos A la altura de Arenales Por el Lautenis, fe Poniendo este cartel Era cuarto pa' las 6 Cuando terminamos Más la correteadera Pa' que pague Porque el tío pagaba la mitad Después la mitad Pero siempre se hacían los locos A la segunda mitad Mi jefe ha salido Un ratito Y ahí con la secretaria Pero no sacando plan Mira, esa hueá que tiene acá ¿Te ha picado la araña o qué? Tienes herpes Siempre es bueno preguntar Siempre la preguntar ¿Te ha picado la araña o tienes herpes? Porque el herpes No se curó De la picaruda de la araña Un poquito de alcohol De un algodón Lo prendes Y la ceniza te lo ponen Y ya está, te curaste Si es herpes Eso es la lata en la chucha La venía de Carepán Y yo, puta Salimos y ¡No! Cucha a su madre, Carepán Puta, no jodas Hora punta Y Carepán me dice Causa, no te preocupes Puta, vamos a la caña Vamos tranqui Carepán y yo Hay que decirlo Estábamos solos Porque la instalación Era un piso alto Estamos hablando De un piso 6, 7 Nosotros no teníamos Andamios ni mierda Así que Eso de estar En hora de chamba Cuando era un piso tan alto Ni cagando Si hubiéramos estado Diseñando En Winson Como la hueva En verduras no Cuando nos tocaba Subieron así un techo Carepán y yo No la cagamos Porque te caes Sí, no te dijimos Ni seguro Cucha a su madre Lo único seguro Que yo lo iba a cabecear Imprimir esta hueva Volviendo al tema Pa, nos subimos Sus cañaveras de pasiones Subimos la herramienta Toda la hueva de atrás Yo de copiloto Pa, bacán Ponemos la hueva Tráfico del 2015 En diciembre Para los amiguitos del extranjero Si tú vienes a Lima En diciembre Bueno, antes, ¿no? Antes Ahora en los diciembre Te matan Pero en los diciembre El tráfico No se movía, huevón Era como en octubre Conocer el señor Del milagro Por la hueva Se está sentado En tu carro Ahí, no avanza Y para llegar a la bancada Es puta, peor Nosotros teníamos que ir a Wilson En ese tiempo No había güey O sea, su carro Carepán Ya más viejo que la zamputa Pero un bolocho hasta el culo La avenida Que se suponía Que teníamos que ir a Wilson A dejar las herramientas Y toda la hueva Pero ya en medio camino Cuando estábamos ahí Atorados en el tráfico Carepán me dice Oye, mejor vamos al barrio Y yo le digo Ya, pe, tranqui Carepán Vamos, ma, pe Entonces cambiamos la ruta Ya no vamos a ir a Wilson Si no, íbamos a ir A Magobarca O sea, que había que salir De Arenales Para la bancada Cojudo se le ocurre Agarrar 28 de julio No le mira flores, pe Si no 28 de 28 De verdad, pe Por donde está En el estadio nacional Seguir todo 28 de julio Y ahí nomás Seguir de frente, pe Chapar a Abancay, pe La hueva que estamos En Abancay Pasamos el hueco Está lentazo, caos Está lentazo La hueva está tan lenta Que yo me empecé a jatear Porque como sabrás Un bolocho en verano Huele más a gasolina Que nunca, pe, huevón Ya cuando se ve El edificio de Mirai El Iránca La caña que estaba delante De la caña Carepán Frenen seco así Carepán Frenen seco Puta, el carro se le va así Frenen seco Puta madre Todos frenan en seco Ve con chazo Madre toda la bancada Gritando Chucha, tu madre Que chucha tiene Ese huevón de adelante, pe Que tiene esos callboxes Esos toyotas de mierda Esos blancos Con lo que antes Hacían el taxi Todo el mundo lo putea, pe Pero que como chucha Te vas a parar en seco Si estamos Seando todos pegaditos La gente empieza A salir de su carro Yo saco la cabeza Por la ventana Y lo veo Sobre chucha, tu madre Y cuando saco la cabeza Veo el taxita Del callbox Haciendo así Casa Que subió la mirada Y por la zara El edificio de Mirai Huevón Como un parque volando Un parque volando Así era Rejas De rejas De rejas Así Dando vueltas Despacito 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 Así Arriba En el edificio Arriba Luz roja Luz azul Dando vueltas Así puta Recuntra Brillante La concha Sumare Era de noche 2015 Mi puta Había visto Tanta tecnología Yo miraba arriba Y carepán Seguía puteando Al pato Al puta Yo le digo Cállate Mira Sin quitar la mirada De la hueva Esa que está Ahí arriba Dice que tú Quitas la mirada Y la mierda Se va Y tú quedas Como un loco De mierda No Éramos el del tacho El taxita Éramos yo Le hago así Carepán Y carepán Mira Hacia arriba Del edificio Y le hago Cállate Y se queda Así Y de ahí Puta Los carros De acá Los carros De allá Puta Todos Nos hemos quedado Así Si esa mierda Fue mentira Fue histeria Colectiva Te juro Por la azara La huevata Así Dando vueltas En su propio Dando vueltas Dando vueltas Cuando de pronto Chava como un vuelo Se va como Para el congreso Dice Va a matar Esos mierdas Pero no Se pasó de frente Se fue Tazumare El taxita Voltea El de Colbox De Toyota Voltea Y dice ¿Ovieron o no? Si no Si vieron o no 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 Yo no estoy huevón Yo le digo No maestro Yo también he visto Le digo Si o no Me estimó Carepán Carepán Puta brother Ese tiempo No teníamos celulares Con cámaras No jodas Que celular Ibamos a tener Estamos estafando gente En Wilson Y la gente De los otros carros Nos empieza así Como es Si caos Si caos Y el tráfico Detenido O sea Del Colbox Nosotros Unas cañas más Que estaban acá Puta Y varias cañas atrás Puta madre Lo que vimos Esa mierda Habíamos sido Por lo menos 10 o 20 personas Pero atrás Puta Que la gente Nos pitaba Puta Ahí nos mando Subimos a Cañaveral Es Carepán Y yo le digo Carepán ¿Viste lo que yo vi? Puta brother Vi lo que tu viste O Carepán Que bonito sería Tener un celular Con cámara No Alucina que tengo No había grabado Ni mierda Porque Carepán Era huevón Pero si ¿Sabes? Si con mi casa Carepán Vimos un marciano Un ovni O como le dice Que el UFO Y yo me acuerdo De la fecha Porque era 4 de diciembre De 2015 Si me recuerdo 4 de diciembre 2015 Creo que ese día Hubo aparición así De ovnis En Piura Por la Sara Cuéntame acá abajo En los comentarios Si tu alguna vez Has visto Un ovni Un UFO Una de esas mierdas Pero yo te lo digo Por la Sara Que yo lo digo Ah recuerden que si quieren Ver otro por la Sara O que volvamos a hablar De la Ayrton O que usan Paranormales Porque a mi siempre Me han pasado cosas Paranormales Porque eso es normal Pe huevón Mínimo Este video tiene que llegar A los 2000 likes Si no llegan los 2000 likes Cada vez allá No hacemos ni mierda Nunca más Hacemos esta mierda Nunca más Como Andrea Yosa dice Y cuénteme Que otra huevón Quiere que le cuente Vamos con Sé feliz Sin renegar Que nos escribe Nadie como el cacas Grande exército Nadie como tú hermano Pero post malón Si tiene un aire a mi Yo no tengo los tatuajes En la cara Ni saco a tanta gente famosa Porque si no Les andaría pidiendo plata Pero si El post malón Así tiene un aire a mi Tortas en Arequipa De Marí 4547 La mierda Esos son los precios Puta madre Marí Pasa la voz Dice Tu repetido La cacas Eres mi terapia La concha de tu madre Que te pocas No acabe nunca Deja tu like Deja tu like Mi estimada Marí Te dije 2000 likes Si no ya no hay video Nunca más Nunca hay más Y los mato por la sala Yo los mato Vas a ser agarrado Por la sala Pá Jodata Cuando imita la voz De la Ayrton Hace que me imagine La escena en mi mente Pelo casa Termino atormentándome De la risa Creo que mi familia Piensa que consumo cochinadas Porque de la nada Me muero de risa No importa Mira No importa Que tenga esquizofrenia Acá siempre En este canal Vas a tener un espacio Pa ti Tenkakun Se llama Mierda Tenkakun Este de Japón Ya se anime Tenkakun Nuestro adicto Se llama Jason Le decimos Lan Es un huevonazo Que hasta el perro Lo agarraba y cojó Puta no A la Ayrton Si quiere escuchar De la vez que Ayrton Lo atacó un pibul Con su BMX De estreno Puta 2000 likes Porque esa historia También fue chévere Ese pibul Nos atormentó A todo el barrio Un tiempo huevon Tenía su polo De Siemens Del celular Chucha Esta huevon Seguro era Impulsador Mi estimado Como se llama El Jason En la que tenemos La IP Del Siemens Y siempre andaba Con su polo Que decía Semen Hola que tal Soy Jason Ahí viene el Semen Y el Aldin Dice Apoyen Para más historias De la Ayrton Dice la Hieraldin Ya sabes 2000 likes 2000 likes Si no hay 2000 likes Nada que 2000 papi rica No yo quiero 2000 likes Yo soy pituco Te traigo 2000 pringles No 2000 likes Cocas Me río costado 241 Dice Salud caquitas Buena historia Me hiciste recordar Cuando vivas por barrio Salto Fino Barrio fino Y mi viejita me mandaban Por donde vivía Por la roca del diablo La huerta perdida Y mi viejita me mandaban Al mercado Y cuando sobran Diez céntimos O 20 céntimos Puta causa magnate Me iba a la maquinita De 10 céntimos Y tenía mi estrategia Full sanditas Todo cerecita Y luego cuando sacaba Caja 50 céntimos Puta que la potaba La manzanita Hasta llegar a la Lucrecia Y en aquellos tiempos Año 1997 La concha Su madre Mira tú Este es más viejo Que hacésse la paja En el baño Era mucha plata Una Lucrecia Con una luca Ganadaso Yo me compraba Mi laberinto de China Bien jugado El de un solo piso Un par de recortables De los caballeros Zodíacos Ese que te venía Con la armadura De distintos colores Y decía No ese es otro caballero Y los famosos Chiclequique Rebientadientes Esa mierda Venía dura Y te traía un chistesazo También Concha su madre Que dañardo Concha su madre Que chévere Manu Colector Dice Que buena caca Puta madre Me cagué de risa Y mientras narraba La historia Hasta que me lo imaginaba Todititititito Mientras no te metas Toditititito Aunque si te gusta Toditititito Normal pero hermano Shatoni 5 Dice El que no deja su like Puta que chuculunelo O el otro día Estaba comprando chifas Y el mozo me dijo Oh hermano De verdad chuculuneaban Así en tu barrio Le digo Si Yo he vivido acá En San Miguel Y también nos chuculuneaban Si usabas el Ares Para estar bajando Las canciones El último disco Alejandro Sanzi Le cagas el LAN A toda la gente Que estaba en Lidia Puta casa Una vez un vecino Me chuculuneó Eso me dijo el mozo Con su chorpi changuero Y se le salió el huevo Puta cosa que pasa Hermano Cosa que pasa Biker Beat dice Buena caca Siempre reinventándote Recordaron la vez Que tiraron un causa Al camión de la basura Yo tengo una Que ese de carepán también Que ese huevón Se había metido un tonazo No me acuerdo si era en el NIS En el mangos Y la huevada Es que él se subió Al camión de basura Para que lo salve Y una manchita Que le iba a hacer mierda Si quieren que lo cuente 2000 likes Lo peor Fue que después de salir de la basura Hasta que el huevón No se bañó Y se quedó jugando Así apretando a basura Desde ese día Le cambiaron la chapa A cochino de mierda Saludos desde Magomarca City Pa ti Pa cochino de mierda Ahora tiene hijos Los cochinitos Y tiene un hijo adoptado E huele bien Franco Ludena 5781 Jajajajaja Hermano Yo fui cabenero Y también Cotermoy Jajajaja Mi respeto Causa con tu contenido Que caja de risa La concha Saludos Te vi hace meses Grabando comercial en Barranco De repente no era yo De repente era Ficlón O uno de los marcianos Que estaba ahí en el OVNI User UVPX4 ¿Qué pasa? Parece que has hecho a 100 teclavos Por la Sara Que estaba esperando Desde el miércoles Para escuchar A la lair y sus huevadas Y del Franchécoli también Un saludo La otra vez me estaba recordando De que el Franchécoli Una vez se robó Una pechuga de pollo Hondió un tono Jajajaja Si quieren saber La historia también 2000 likes Manuel Suárez 69,85 Dice Buenas pastor O sea Manuel Suárez Cobra 85 soles Por el 69 Dice Buenas pastor Como siempre Alegrándome la noche Yo tengo dos airtos Uno en Perú Que se llama Miguel Más conocido como El Chavo Una vez se cayó De un segundo piso A su casa Pum Un clavado de mocha Al hormigón Se rompió la cabeza Cuando salió su abuelita Lo primero que hizo Fue sacarle La mimísima mierda misma Después le preguntó ¿Qué chucha has hecho? ¿Por qué te caes? ¿Eres imbécil? ¿No ves que hay Un segundo piso acá? El segundo Está acá en Italia Se llama Germán Ese cojudo Tienen varias Pero la mejor Hasta ahora Es que un día Tenía que venir A chambear Y vemos Que llega acelerado Puta que así Con todos los muñecos Y atrás de él Venía la policía Puta que los tombos Se bajan Y en una van Donde él Y yo Y me caos A peligrar Parecía grande Fauto Y empieza a gritarle Oye su madre Nos acercamos Para ver Qué chucha había hecho Y el tombo Con la pistola en la mano Nos dice Que este imbécil No se había parado El alto Y lo habían seguido Cinco kilómetros Con la sirena Prendida Se asustó Sí, Carepán Mil veces Es que cuando te paras La tombería Te dice Para que te pongas Acostado Y ahí nomás Te sacan el QR Del día Pepe Carepán Se asustó Y se puede arrancar Cuando le preguntaron Los tombos Por qué chucha Se había corrido Qué chucha tiene Cómo mierda Va a hacer eso Si puede matar a alguien Dice Es que estaba llegando Tarde a la chamba Pepe Uno movido por la solidaridad Tuvimos que florear A los tombos Para que no le hagan nada Pepe Prácticamente le elegimos Pero jefecito No ve que Este es un pobre y triste Huevonazo Gran defensa No sea malo Pepe Él está médicamente mal Ya Pepe No le hicieron ni pirincho Pepe A la semana de esto Lo vemos Llegar a la chamba Y en autobús ¿Qué había pasado? El sonsonazo Se sacó la mierda Manejando En estado de brida Sin bella Y una verdad muy cierta Pepe Cuando uno es baboso Es baboso Pepe Por la zara casa Saludos de Italia Pastor Gallo Herbido Muchas gracias Mi estimado Dile a Guillerme Que yo estaba pujando En euros No en soles No soy tan miserable Muchas gracias También mi estimado No se olviden Que también En el canal De nada en serio Estamos haciendo LMS La mierda que nos sobra Un tipo de subasta Donde desde un sol Te puedes llevar Huevada que vale Un culo de plata Así que atentos A las redes sociales De nada en serio Dice Joel Chir 93 333 Puta mareca Que es una anécdota Tengo cuando era chivolo Pepe Es que cuando iba En la combi Al cole Me cagaba Leyendo los periódicos Ajenos Y parado Pepe Así Que chuchale señora Que chuchale Ay el horodoscopo La doctora corazón Esa es buena Esa es buena Y ahora A ver yo soy Leo Peseño Por eso estoy acá Como pendejo Corrando periódicos Ah su madre La malcriada de este día Se le ve los pendejos Por el costado del bikini Tanto así Que un tío se paró asado Me tiró su periódico de la cara Y me dijo Toma chucho a tu madre Ley No jodas No me recuerdo Que leía Chuculumpe Cuando estaba en la combi Verá chivolo Pero unos consejos hermano Al editor de Chuculum Anthony Cárdenas Dice Saludos desde Acupe Arequipa Caquita Es el Ayrton De mi cole Era un tal Colque Ya cuando lo tratas de apellido A tu Ayrton Es porque se une Gil de giles Se metió Tiner por la ñata Te estoy diciendo Y a esa clase de Ayrton Que lo tratas de apellido Que ni siquiera los conocía En el cole Pero tú dices Ahí viene González Esos son los peores Huevón La cosa es que Colque Se mete Tiner por la ñata Por jugar Que él era Así duro En el taller de carpintería Y lo hospitaliza Una semana A partir de ahí Le pone Una calaverita Este veneno Imbécil de mierda Colque No te jalas De esta huevada Después Colque Regresó al cole Con su sonda en la mano Y todo el mundo Hasta que lo levantó En un hombro Si Colque Sobreviviente Sobreviviente Porque todos mis colegios Son unos estúpidos de mierda Un saludo para Anthony Cárdenas Y todos los estúpidos De su promoción César León nos dice Mi hermano era tan corto de vista Que no veía ni mierda Que atropelló Él a un micro Lo llevaron a asistencia En grau El chofer me dio un trino Y me dice Toma No le das a tu viejo Acá quedamos tú y yo Chucha vamos a ir con tu hermano Si yo no le echo ni mierda El pendejo me ha atropellado a mí Y el chofer Fugó Mi viejo llega Y me quería sacar la mierda ¿Por qué chucha Deja que se vaya Tú eres imbécil Han atropellado a tu hermano Y yo le digo Papá Pero mira cuántas platas Me han dejado Que veinte mangos Entonces mi viejo sale corriendo Y va a capturar al chofer Al paradero Cuando le cuento Papá Que te vayas El que atropelló A la combi Fue mi hermano Él dijo Acá le hago mierda Y acá dice Que su viejo Dejó tranquilo al chofer No disculpe Que mi hijo Aparte ese gatón Buculoso También huevón Y ya luego Le sacó la mierda A mi hermano Por huevón Que chucha Haces atropellando Combito hermano Que chucha tiene Que se ha metido Que invite Leo Becerra dice Que recuerdo carajón Yo vendía porno En mi college Parches Yo también Yo vendía En disquete En esa época Pero ya Si quiere escuchar La época Que teníamos Nuestra mafia De disquete Pornos Tienen que dejar ahí Su 2000 likes Y no hay ni mierda No hay ni mierda ¿Está bien o qué? Yo vendía porno En mi colegio Quemado en Nero Ese programa Uy Tú tenías plata O sea Está bueno En Nero Exe Porque era uno De los pocos Que tenía Speed Y Cable Todo era Pixelado a la mierda Y lo vendía A $3.50 Baratazo Para el álbum De Dragon Ball Que si lo llenabas Te ganabas Un púster Y un muñeco De acción Negociazo Tenía una clientela Puta que espectacular Hasta el culo De mierda Le cuentan La auxiliar Y la auxiliar Como la tenía chiquita No le gustaba el porno Hicieron requisa Me encontraron Toda la huevada Me encuentran Siete CDs En esos tiempos No era como ahora Ahí si mi vieja Agarró Dijo Menos mal Yo me dedico A robar cobre Como el cacash Y sacó un cable De la plancha Y me sacó La gran puta En mi espalda Parecía Jesús Pero el Jesús De Mel Gibson Eso que le hicieron mierda La pasión de Cristo Pero era la pasión De Leo Becerra Pero mi viejo Que Dios lo guarde En su gloria Me dijo Nunca deje pasar Una oportunidad Que gran consejo Conches Por la Sara Que gran consejo Y con ese consejo No vamos No sin antes decirte Suscríbete Su rechucha Tu mare Vuelvete miembro De tu humilde secta satánica Porque tu sabes Que el canal Está pasando Por un momento difícil Porque como este pechito No puede parar De hablar de política Entonces me hacen mierda El canal No puedo subir mi mierda No puedo chambear Tengo que ir a recursearme A otros canales En Lucas China Vuelvete miembro Mira ya te lo estoy pidiendo Así Por favor Suscríbete Si eres mismo de mierda Ya que chucha Compártela Y ya sabes Comenta Aunque sea un emoticón Comenta Porque con eso Ayudas a que no me cierren El canal Yo sé que mucha gente Quiere que me cierren el canal Hay una poquita de gente Que dice que no Que lo siga haciendo Así que ya sabes Comparte Comenta Ya pea Ya pea Si puede Ya pea Se que tiene Se que viene Fin de mes Y cuéntame acá abajo En los comentarios Tu experiencia así Con Omni Con UFO Con Alf Con IT Con Paul Con el angelito el once Porque ese también Ese otro marciano También era Cochibolín Ya que chucha O huevón O con cualquier pastrulo Así que parecido De otro planeta Y tu dijiste Ay es que yo pensé Que era mujer Esas son huevas Unas hechas Esas son huevas O huevón